Si estás solo y aburrido viendo la televisión Y el estudio y las materias quizás tiempo y diversión Si la vida normal ya no tiene nada que ofrecer Yo te invito un son nuevo lleno de cosas feas Como un padre, corintestas, películas de mierda El horror y la violencia, sus ruidos, el color Las reyes, desmedraciones, cabezas, desconfiones Le doy la bienvenida a este mundo singular que es It's the C-1 for our show It's the C-1 for our show It's the C-1 for our show It's the C-1, it's the C-1 for our show